Muy buenas tardes queridos amigos, estamos nuevamente en este programa personajes que dejan huella con su siempre amiga Maya Navarro de Lemus y con un tema interesantísimo que es la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo Asociación Civil. Para ello tengo de invitada a Dora Fafutis que es la presidenta actualmente y a Leticia Lara que es la tesorera. Yo no me quiero comer el tiempo porque se va volando, ¿verdad queridos amigos? Entonces empezaré dándole las gracias, muchísimas gracias por aceptar venir a hablar de este tema para mí tan desconocido y Dora, muchísimas gracias por venir, Leti, nuevamente. Al contrario señora, muchas gracias por la invitación y por el espacio. A mí me gustaría Dora que nos platicaras, por ejemplo, a ver, ¿cómo nace la vocación por una carrera de, eres abogada, ¿verdad? Sí, soy abogada. Abogada, bueno, la de leyes pues yo entiendo. ¿Cómo es que de ahí te nace la vocación para estar en relaciones públicas y protocolo? Porque se oye muy atractivo, pero ¿verdad? Sí, es atractivo, es adictivo diría yo, es más que otra cosa. Nace a raíz de que me invitan a la gestión del servicio público en Zapopan, una vez que quien fue candidato ganó y procuré buscar a expertos en los temas en la ciudad para capacitarme y llegado el momento de iniciar la gestión, pues estar preparada y saber a lo que iba. Y a partir de que empecé en la administración pública, fue en Zapopan, de 2007 a 2009, ahí empezamos a buscar capacitarnos todo el equipo de relaciones públicas. He de decir que recibí muy buen equipo, eran personas que tenían años ya en la administración. Sí. Y no fue difícil trabajar con ellos, pero buscamos siempre el 100 y nos empezamos a capacitar y pues mientras más va adentrándose uno en el tema, pues más se va apasionando uno en el tema. Porque pues las relaciones públicas las ejercemos en el día a día con cada persona con la que nos encontramos. Hoy estoy haciendo relaciones públicas aquí con usted, que me da mucho gusto haberla conocido. Y las relaciones públicas ayudan pues a las buenas negociaciones, a las buenas relaciones humanas. En los gobiernos no se diga, porque en los gobiernos el departamento de relaciones públicas o la dirección o la estructura que le dé cada gobierno es el vínculo hacia el interior del ayuntamiento y es el vínculo hacia el exterior del ayuntamiento. Es quien hace alianzas con los entes empresariales, universitarios, con los mismos servidores públicos. Es muy necesario tener una muy buena comunicación interna, porque si hay buena comunicación interna, lo que uno comparte al exterior es eso, que está trabajando uno en equipo. Y el protocolo pues es algo que las personas de repente le tienen un poco de respeto, porque le suena, nos dicen luego como a la edad media y estas cosas, ¿no? Como pasado de moda. Pero realmente el protocolo es caminar con orden en la vida y a través de la aplicación correcta de las normas que ya existen, porque no vamos a inventar el hilo negro, es decir, aplicar las normas adecuadamente para las buenas relaciones entre las personas, los gobiernos, las empresas, tenemos muy buenos resultados y aplicamos el protocolo adecuadamente. Es decir, el protocolo es justamente aplicar las normas para las buenas relaciones entre las instituciones, las personas, las asociaciones y los gobiernos. Y hay normas ya establecidas, por ejemplo, la ley de la derecha, los presidiums, el orden del acomodo en las banderas, eso ya está establecido por tradición o costumbre. Pues ya cada quien en el momento en que entra en el ejercicio de la profesión le pone la cereza al pastel, porque cada quien tiene un estilo diferente, porque pues como personas somos únicas y completamente diferentes unos entre otros. Pero el protocolo nos sirve para unificar los criterios aplicando las normas correctamente. Y bueno, así es el proceso de una vez que inicia uno en este mundo maravilloso, se va uno adentrando más, va conociendo uno más y va entendiendo uno la necesidad que existe y específicamente hoy en día que vivimos en una sociedad tan relajada. Sí, sí, sí. De aplicar las normas protocolarias sin que esto sea pues algo ajeno a la vida diaria. Hoy lo podemos ver en la Casa Real de España, a partir de que el rey Felipe VI ha llegado al trono, cómo ha modificado él la forma, no el fondo. Es decir, lo podemos ver muy cercano a las personas, su... Sí, porque las monarquías son distantes al... Verdad, muy distantes con la ciudadanía. Con la ciudadanía. Y él hoy ha tratado de estar muy cercano de esa parafernalia con la que han vestido todo este quehacer público, que eso es el rey, ¿no?, tiene un quehacer público muy específico en sus funciones. Lo ha hecho más cercano a las personas y ha sido una persona sumamente inteligente, muy bien asesorada, creo yo, porque si nos remontamos un poquito más atrás, cuando todavía su majestad, el rey Juan Carlos, estaba en funciones, los españoles estaban muy resistentes a que siguiera la monarquía. Sí. Por todas las cosas que lo rodearon, ¿verdad? Sí. Y cuando él llega, llega con un reto muy grande, porque menos de la mitad de la población estaba de acuerdo en que siguiera la monarquía. Y hoy ha ido ganando mucho campo, porque ya las estadísticas le dan a que el 20, 25% no están contentos, pero el 75% sí están contentos. Y realmente tiene muy poco en la gestión. Oye, Dora, pero yo te iba a hacer esta pregunta. Por ejemplo, bueno, pues en las monarquías sabemos que hay ya estipulados ciertos cánones en todos los países de Europa, que esto, que lo otro. Pero a ver, en las repúblicas, como aquí, en los estados, en los municipios, ¿no se te hace muy difícil poner protocolos? Le voy a decir, mire, realmente carecemos de un protocolo estatal o municipal, porque nos regimos por el protocolo que marca la Secretaría de Relaciones Exteriores, que la secretaría tiene un jefe de protocolo que depende de la oficina de la presidencia de la república. A partir de ahí se maneja el protocolo a nivel federal y baja a los estados y baja a los municipios. En la academia estamos trabajando para tratar de estandarizar la aplicación del protocolo en los municipios. Y hemos pugnado mucho porque Jalisco sea el estado vanguardista en donde los municipios apliquen de manera estandarizada el protocolo, que sepan que hay una ley del escudo, la bandera y el himno, en donde marca que la bandera de México siempre tiene la extrema derecha, que es el lugar de honor. Porque luego las personas no saben, la mezclan con los estados, con los municipios, con las instituciones y no saben cómo acomodarlas. Entonces, pues hasta los escudos, los escudos de los municipios, difícilmente no los sabemos. Sí, no los conocemos realmente. Y si nos ponemos a investigar realmente lo que comunica un escudo de una bandera, la heráldica, pues la hacen a partir de la historia del municipio. Por ejemplo, el de Zapopan proviene del nombre de Zapote, quiere decir lugar con Zapote, porque había muchos Zapotes en Zapopan. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con la licenciada Dora Fafutis, hablando de, ahora hablaremos de la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo Asociación Civil. Estamos nuevamente, bueno, aquí en Radio Mujer. Se me ha olvidado darle los teléfonos en cabina. Ay, no, no están los teléfonos. Bueno, seguimos platicando con la licenciada Dora Fafutis. Estamos, ahora nos va a, ay, Dora, platícanos, por favor, cómo se forma la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo Asociación Civil, porque, pues, es una novedad que estamos, este, bueno, no novedad, digamos, este, un, 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 un legado que, que, que nos están dejando a nosotros los jaliscienses. Pues, mire, nace la inquietud a partir del 2008, cuando estoy incorporada al servicio público en Zapopan y vemos la necesidad de seguirnos capacitando en cuestión de los temas de protocolo, relaciones públicas, ceremonial, etiqueta, y localizamos a una academia que es la única que entonces existía en la Ciudad de México y que es la Academia Mexicana de Protocolo. Y, en conjunto, se realizó aquí en Guadalajara el primer congreso de protocolo, relaciones públicas y ceremonial en Zapopan en el 2008. A partir de ahí, la inquietud fue creciendo porque los temas, pues, abarcan a todos los sectores, el social, el empresarial, el universitario, el gubernamental, y empezamos a buscar manuales de procedimientos, manuales de funciones. No existía nada refiriéndonos al protocolo y al ceremonial. Y de ahí surgió la idea de o vincularnos con la academia o bien de iniciar con una asociación civil aquí. Y a partir del 2008 empezamos a trabajar para tener una academia aquí en Jalisco. Y fue hasta el 2012 que se pudo concretar el proyecto. Y en el 2012, en marzo del 2012, iniciamos los trabajos. Vamos a cumplir en el próximo año, en marzo, ya cuatro años de estar trabajando aquí en el estado. La verdad, estamos muy contentos. Se han incorporado, pues, quienes tienen mucha experiencia ya en este ramo, en otros estados. Tenemos a una persona en San Luis Potosí, que es el maestro Bucci, que está dentro de la Universidad de San Luis. A la maestra Jazmín Sánchez, que aquí en Jalisco la conocen ya, porque ha estado visitándonos para dar el tema de vexilología, que luego es un término desconocido. Dicen que es vexilología. Pues, los vexilos son estos banderines que llevaban los caballeros. Ah, mira, los sigue. ¿Verdad? Sí. Cuando la época de las guerras para identificar el grupo con el que se movían. Sí. De ahí nacen las banderas. Ah, sí. Así que ella viene y nos platica sobre la heráldica, sobre el acomodo de las banderas. Ella está en el Distrito Federal. Tenemos a otro miembro en Aguascalientes, el maestro Gustavo Muñoz. Él ha estado como jefe de giras en la administración estatal. Ha estado como jefe de protocolo dentro del Congreso. Vamos buscando especialistas en cada ramo para ir acrecentando el conocimiento, ir buscando la difusión cada día mayor en los temas que nos ocupan. Tenemos también incorporado al maestro Aguirre en Chiapas. Ajá. Él está especializado en protocolo municipal. Sí. De hecho, tiene un trabajo que lo presentó hace dos años aquí en el Congreso. Sí. De la búsqueda en la que estamos de estandarizar el protocolo en todos los municipios. Es un muy buen trabajo. Ah, eso yo te iba a preguntar. Sí. O sea, esto nace, digamos, en el ayuntamiento de Zapopan. Así es. Pero ahora lo quieren, o sea, que todos los ayuntamientos lo tengan. Así es. Pues es muy importante. Sí, porque de esa manera no hay en cada cambio de administración. Claro. El vamos a hacer las cosas diferentes. No tenemos por qué hacerlas diferentes. Si hay normas. Claro. Lo que comentábamos fuera del aire es cada quien tiene un estilo diferente. De aplicar la norma. Entonces es cada quien le va poniendo la cereza al pastel de una manera diferente. Pero pues las normas se hicieron para que las cumplamos, ¿no? Para que las estemos modificando. No se modifican. Y la búsqueda es de hacer un, no reglamento, un manual institucional de aplicación del protocolo, el ceremonial y las relaciones públicas a nivel municipal. Hay una persona que ha trabajado mucho en estos temas, muy joven, que está en Tlajumulco, hace ya unas cuatro administraciones, que propuso un manual y lo aprobaron ahí en el ayuntamiento de Tlajumulco. En Zapopan lo presentamos nosotros también en el 2009, lo aprobaron en Cabildo también, pero no lo publicaron en el diario oficial porque hubo cambio de color y pues lo guardaron en el archivo. Pero ahora lo que estamos buscando es despertar el interés en los municipios y ojalá que pudiéramos, si no homologar, porque cada municipio tiene su particularidad, se mueve de una manera diferente. Pues la cantidad de población, los sectores que se mueven en ellos cambian, pero cuando menos sí estandarizar y que Jalisco se convierta en el primer estado que camina de manera institucional, si no en todos los municipios, si en la mayoría. Es un trabajo que deben aprobar los cabildos en los municipios una vez que ellos lo hayan evaluado y lo consideren adecuado, porque pues ahora que van a entrar los nuevos gobiernos municipales, es decir, si hablamos el mismo idioma en todos lados, se eficientan recursos, porque entonces es que si se va a mover Tlajumulco a Guadalajara, por ejemplo, ya no tiene que enviar ni pregira, ni avanzada, ni nada, ya nada más relaciones públicas o protocolos se comunica al otro municipio, confirma la asistencia, le dicen si tiene lugar en presidium, comparte orden del día, entonces esa comunicación es la que nos hace falta, la comunicación interinstitucional. Sí, además me parece necesaria y como tú dices, evitar dobles funciones. Sí, y también eficienta recursos, porque se eficientan recursos humanos, económicos, es decir, ya no hay la salida del personal que puede dedicarse a hacer otras cosas, porque ya hay quien lo reciba al funcionario, quien le dé el lugar que le corresponde dependiendo del evento. También, fíjese que la comunicación interinstitucional ayuda a que todas las actividades que se realizan en cada municipio sean únicas e irrepetibles y tengan muy buena convocatoria, porque imaginemos, ahorita estamos tres personas aquí sentadas, la señora Maya, la señora Leti y Dora. Usted decide que el 12 de octubre va a realizar un evento el 12 de octubre. Leti dice, yo también voy a hacer un evento el 12 de octubre y Dora también, ¿a dónde va la ciudad? Claro. ¿Va con la señora Maya, con Leti o con Dora? Con la Virgen de Zapopan, te lo contesto yo desde... Sin embargo, entonces, si ya estamos comunicadas, nosotros, Leti y Dora, no vamos a hacer nada el 12 de octubre, vamos a acudir el 12 de octubre con usted, y el 13 o el 14 de octubre ya iremos con Leti y con Dora. Hay que ir checando las agendas de cada uno, pues para que los sectores que se mueven a las actividades y la ciudadanía pueda participar de todo. Y yo sí he visto mucho eso, que se repiten en los ayuntamientos las actividades y por eso las personas no pueden acudir a los diferentes eventos. Sí, y la verdad es que si no hay público, pues el evento no tiene caso. No, no, no. Y el recurso que se invirtió, ¿a dónde va? Claro. Por ello es muy necesaria la comunicación interinstitucional, y a eso le estamos apostando en la academia. Oye, Dora, yo no te pregunté, por ejemplo, ¿qué requisitos tiene que tener alguien que lleva relaciones públicas y protocolo? ¿Cuál es el perfil para que ocupen los encargos? Pues mire, lo primero es que sean personas capacitadas, porque eso es lo primero, buscar la capacitación. Tener cultura en lo general. Ah, muy bien. Sí, porque imagínese, alguien en relaciones públicas que tiene que ver con todos los sectores, pues necesita conocer en lo general, cuando menos todos los sectores. Necesita ser una persona sumamente paciente, sumamente educada. Madre santa. Necesita tener control absoluto de su persona, porque en cada una de las actividades siempre hay el plan A, el B, el C. Imagínese que el A no funcione y que entre en crisis quien está al frente, pues ya se acabó todo el tema, ¿verdad? Así que necesita tener mucho control, necesita tener autoridad. Y para tener autoridad necesita conocer el entorno, porque si no conoce el entorno y no sabe la función de cada persona que debe hacer, ¿cómo va a tener autoridad para poder dirigir lo que hay que hacer? ¿Verdad? Entonces, creo yo que es lo básico. Y por ejemplo, si viene una delegación de, qué sé yo, de otro país o algo, idiomas, ¿no? Mire, realmente hay un departamento de asuntos internacionales en cada ayuntamiento. Y lo que se hace es que relaciones públicas. Vuelta lo mismo, se necesitan las relaciones públicas para llamarle a ese departamento. Sí, es decir, busca uno, le avisan a uno, vamos a tener la visita del embajador de India, por ejemplo. Entonces, se comunica uno con asuntos internacionales o con ciudades hermanas, si hay algún hermanamiento con algún lugar del país. Pues vamos a ir a un corte y enseguida volvemos aquí en Radio Mujer, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Agradeciendo a Arturo Cervantes en los controles, a Jessica en el teléfono y a César Paz en el video. Estamos nuevamente en Radio Mujer con teléfonos en cabina 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Estamos hablando de la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo, Asociación Civil con Dora Fafutis. Bueno, un tema interesantísimo, bueno. A ver, Dora, sigue por favor, porque yo, bueno, estoy fascinada con esta, pues, carrera. Sí, realmente estamos buscando que quienes se acerquen a la academia y tomen 300 horas con nosotros en diplomados. Es lo que te voy a decir, cualquier persona se puede, a ver, qué bueno, cualquier persona puede acercarse. Buscamos el requisito para tomar diplomados, porque cursos y seminarios cualquier persona se puede acercar. Nada más quienes van a tomar diplomados sí les pedimos que sean universitarios, porque los temas sí necesitan bases de escolaridad. Que sean universitarios ya egresados de la carrera de comunicación, de mercadotecnia, de relaciones públicas. Como les decía, pues, las relaciones públicas tienen que ver con medicina, con ingeniería. Claro. Que sean egresados de alguna carrera, o bien que sean personas que estén dedicadas a las relaciones públicas desde hace 5, 10, 15 años, y que quieran actualizarse y que quieran cada vez más profesionalizarse, porque nuestra misión es esa, buscar la profesionalización de las relaciones públicas y la estandarización de la aplicación del protocolo. Para que no cada quien invente, vamos a hacer esto, porque, como les decía, no vamos a inventar nada. O sea, existe todo, nada más hay que aplicarlo adecuadamente. Y eso es la única limitante. Para diplomados, quienes tengan 300 horas ya tomadas con nosotros, son 3 diplomados, porque cada diplomado es de 100 horas, va a poder tener un certificado ya como ceremonialista o como jefe de protocolo. Hemos conformado ya un consejo para poder certificar a quienes tomen estas 300 horas. Y estamos haciendo una alianza con la Universidad Camilo José Cela en Madrid. Ah, muy bien. Para una vez que tengan las 300 horas, viajar a Madrid y tomar presencial una semana ya, otra semana aquí, una semana online, y aplicar un examen y poder tener el máster en protocolo. Entonces, es una asociación civil, la academia, no tiene fines de lucro. Tenemos actividades mensuales gratuitas, itinerantes. Mira, qué interesante. Pues a quienes les interesen los temas, nos pueden buscar en la página. La página es www.academyaywrwp.org y tenemos un Face que está activo de lunes a viernes, en donde hacemos sugerencias, comentarios, recibimos preguntas, comentarios, interactuamos con las personas que accesan. A veces nos preguntan como algún código de vestimenta para una boda, para una reunión, ese tipo de cosas. ¿Cómo hago una invitación? ¿Cómo la confirmo? Si voy a hacer un evento, invité a 500 personas mi aforo de cuánto es. Es de mil, es de ochocientas, es de trescientas, es decir, voy a la alta, voy a la baja. Pues nosotros lo que hacemos es sugerirles, invitarlos a que sigan investigando. Y no estamos inventando nada, todo está escrito, pero sí que lo hagamos de una manera profesional, porque a veces les encomiendan hacer un evento. Sí, cómo no. No tienen preparado cómo recibir a las personas de manera ordenada, se genera un caos. Yo ni sé cómo se entra a la iglesia para acabar pronto, de qué lado va el hombre, de qué lado va la mujer, por un decir. Sí, los códigos de vestimenta, por ejemplo, le envían una invitación y en general dice formal, casual, legal, etc. Si nos están invitando y nos están pidiendo que vayamos de una manera específica, vestidos, pues por respeto a quien nos está invitando, hay que hacerlo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Están invirtiendo en la invitación, están invirtiendo en el espacio, en todo. Hay en haber pensado en ti. Y entonces ir de una manera diferente, pues ni está uno agradeciendo a quien lo está invitando. No, ni respetándola. Se va a sentir uno muy mal porque no va a ir uno adecuadamente vestido. Y la persona se va a sentir desairada hasta cierto punto de la invitación que nos hicieron. Luego, no tenemos la cultura de confirmar. Eso es terrible. ¿Verdad? Nos ponen un teléfono en la invitación y dice favor de confirmar su asistencia. No, no, es terrible. No confirmamos. Llegamos tarde y queremos primera fila. Sí. Pues así no se puede. Sí. Así no se puede porque si nosotros tenemos confirmadas 200 personas. No, no, y para el del... Imagínese quien prepara la comida. Mida. Quien acerca el mobiliario y quien organizó el evento. Si no tiene las confirmaciones puede ser o que se queden muchos lugares vacíos o que esté el sobrecupo. Y ni es bueno que haya lugares vacíos como que haya gente de pie. Oye, Dora, ahorita que brincamos pues de los ayuntamientos a ahora a los eventos privados. O sea, quiere decir que también la Academia de Relaciones Públicas... A ver. Y protocolo. Y protocolo, sí. Sí, pero yo voy y la puedo contratar. A ver. Yo voy y la voy a contratar porque fíjate que va a ser mi cumpleaños y me voy a festejar. ¿Quién sabe qué? Se puede hacer eso y entonces ustedes organizan y esto. ¿Sí? Sí. O sea, no es pura cosa de gobierno. Bueno, a ver, ¿qué otros sitios debe estar la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo? Pues en el sector social, en el sector empresarial, en el sector universitario, pues en el religioso. O en el religioso. ¿Se da cuenta que van a inaugurar el templo que están ya por terminar, la iglesia humana, el de los santos, el de los mártires? Van a necesitar un protocolo específico, anfitrionía, hospitalidad. Claro. Porque el protocolo eclesiástico tiene su particularidad. Claro, pero muy seria. El hospital tiene el suyo, el empresarial tiene el suyo, el universitario, un honoris causa, lo comentábamos antes de entrar al aire, estábamos platicando de los honoris causa. La Universidad Autónoma de Guadalajara, por ejemplo, la ceremonia máxima que tiene es un honoris causa y quien está al frente es un miembro de la Academia, es la señora Nedel que escala. Sí. Requiere de un protocolo muy específico. Si no saben aplicar el protocolo para un honoris causa, imagínense usted lo mal que queda la institución que está organizando el honoris causa, porque va una ceremonia muy formal que necesita conocer quien lo esté organizando, desde quién entra primero en el cortejo, quién entra al final, cómo se colocan en el presidium, en qué momento habla cada persona, en qué momento habla que le van a entregar al honoris causa, es decir, todo tiene un ceremonial. Ajá. De la misma manera que si hablamos del protocolo en el Vaticano, que es diferente al protocolo religioso, el protocolo religioso es cómo se mueven, digamos, en el arzobispado, en la compañía de Jesús, con los franciscanos. Ah, ya, ya. Sí. Ese es el protocolo religioso. Pero el protocolo en el Vaticano, el protocolo en el Vaticano se maneja como Estado. Sí, claro, es un Estado. Y hay un protocolo muy específico para ir a visitar a su santidad. Algo tan simple que vemos las imágenes en la televisión o en las revistas y vemos que siempre las mujeres van vestidas de negro y con la cabeza cubierta. Bueno, yo dije mantilla. La mantilla. Sí. Quienes pueden ir de blanco únicamente son las reinas españolas. No me digas. Sí, que son católicas o las reinas católicas. Todas las demás personas deben ir de negro y con la cabeza cubierta. Y hay un protocolo que hay una comitiva para recibirlos, los pasan a un espacio, esperan a su santidad a que pase a otro salón y entonces de la comitiva no pasa toda con su santidad. Va, por ejemplo, el presidente y su esposa o la presidente con su esposo y entonces pasan al privado con su santidad, platican lo que vayan a platicar y después entra la comitiva, saludan a su santidad, da la bendición. Todo requiere de un protocolo. Hoy, por ejemplo, su santidad el Papa Francisco ha hecho modificaciones en el ceremonial, no en el protocolo. Seguimos con que las normas son las mismas, pero la aplicación de ellas son diferentes. También usted vea cómo en el papamóvil está descubierto, cómo detiene al papamóvil y baja y saluda a los fieles y la gente de seguridad está enloquecida con él. No saben en qué momento se va a bajar. Y entonces la seguridad de su santidad, ese es un punto muy especial que se debe atender porque el Papa ha roto las reglas en ese sentido. Cuando se salen del protocolo. Cuando se salen del protocolo. Entonces, no está mal lo que hace, porque no está mal es su estilo de trabajar, su estilo de acercarse hacia los fieles. Es mucho más cercano. Toda esta parafernalia eclesiástica que había de los rojos con los oros, vemos que él usa siempre su heredita blanca. Siempre está de blanco. Entonces, ha buscado tener cercanía con la feligresía de una manera muy humilde. Ya sin todas esas vestiduras. Su sillón, por ejemplo, es un sillón sencillo. Ya no es el trono con los dorados y con las piedras. Ese lo deja para una ocasión muy especial. Pero es un Papa muy cercano a los fieles. Igual que su majestad Felipe VI. Es un rey muy cercano a la ciudadanía. Y hoy en día. Vamos a un corte. Bueno, yo estoy embobada con este tema. Y discúlpenme. Estamos con el 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Vamos a un corte. Estamos nuevamente en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio. Platicando con Dora Fafutis. Yo estoy encantada con el tema de relaciones públicas y protocolo. Bueno, yo lo siento tan necesario para tantas cosas. Qué importante que hayan fundado esta academia. No, no, no. Bueno, ahorita que hemos ido charlando desde los ayuntamientos hasta las cosas privadas, de las bodas, de las universidades, de lo eclesiástico, todo. Yo lo veo, por ejemplo, hasta en los edificios públicos. Yo no hablo de un edificio público cualquiera, no. Yo hablo de uno, de esas, este, vamos, de los sindicatos grandísimos, por un decir. Yo ahí me voy a... En un sindicato grandotote que maneja teléfonos de México, el que maneja el agua, el que maneja la luz, el que maneja... A eso me refiero. Que llegan, que llegas tú como usuario y que te tratan los empleados con aquel despotismo, con aquel, con aquel maltrato. Ahí necesitan que un protocolo que de menos te digan educada, que los enseñen educadamente a decir, este, en los bancos. Usted ha dado la palabra clave. Los enseñen. Mientras no capaciten a las personas para los espacios que van a cubrir, vamos a seguir igual. Si el líder no es una persona educada... Pues vas con el líder, por favor. Va uno con el líder, platica uno con el líder. Por favor, Nora, ve con los líderes. Vamos a ir a tocar puertas. Yo creo que ahora sí muchos que me están escuchando estarían de acuerdo, es horrible ir a pagar tú. Además vas a pagar y todavía te tratan horrible. Se les olvida que están ocupando un lugar por el que están recibiendo una remuneración. El trabajo hay que cuidarlo y vamos a trabajar, no a calentar un asiento. Igual que cuando entra uno a una oficina y huele a cebolla, que tienen el taco guardado en el cajón, que tienen la música, que tienen el chicle, pues entonces o atienden al chicle o atienden a la música o atienden al taco o a qué atienden primero, ¿no? Hay tiempo para todo, hay horarios para todo, hay lugares para todo. Por ejemplo, si tienen ganas de desayunar, hay horario para desayunar, hay un lugar para desayunar y no la oficina. Porque va uno a muchas oficinas públicas y lo primero que encuentra uno es la desatención, el mal modo. No, no, no es tremendo como te trata. La imagen lo acaba de decir. No hay una imagen institucional. No, te llevas muy mala imagen. Yo me llevo muy mala imagen de, discúlpame, de, pues, de la luz, del teléfono, del gas, de lo que quieras. Te llevan muy mala imagen. Disculpe, ya cerramos y te bajan la cortina. Le digo, oye, pero espérame, es que faltó a... Diez minutos, cinco minutos, claro. Pero mientras no tengan al líder que les diga, las cosas se hacen así, cada quien hace lo que quiera. Y, por ejemplo, ahí a los líderes no pueden entrar. Claro, con muchísimo gusto les damos asesoría, sí. Nada más que se dejen asesorar, que quieran asesorarse. Porque luego resulta que piensan que relaciones públicas es acomodar una mesa, mover una silla, organizar un evento, poner candelabros, poner las flores. Entonces, no valoran realmente lo que hace un departamento de relaciones públicas. Y eso es que hemos caminado kilómetros hacia adelante. Hoy ya piensan en una empresa en tener, pues, cuando menos a una persona de relaciones públicas que va a manejar la imagen institucional de la empresa, que va a ser la anfitriona o que va a brindar hospitalidad a los visitantes locales, estatales, nacionales, extranjeros. Entonces, buscar un uniforme cambia la percepción en un lugar, por más sencillo que sea el uniforme, porque ya hay una imagen institucional. El orden en las oficinas, no los alteros de expedientes. Luego extienden su casa a la oficina y tienen el retrato del hijo, de la hija, de la esposa, de la mamá, de la abuelita. O sea, el regalito que me trajeron, el de la primera plantita, la abuelita. No, a la oficina va uno a trabajar. Claro. Entonces, si caminamos de una manera institucional, vamos a dar muy buenos resultados. Si no caminamos de una manera institucional, vamos a seguir así, como usted dice. En el que viene uno, no lo atienden, se va uno malhumorado, se pone uno de mal humor. Ellos están de mal humor viendo el reloj a ver a qué hora es, que tienen que bajar la cortina para irse a comer, cuando no han hecho nada durante toda la mañana. Es decir, no hay un sentido de responsabilidad. Fíjate que hay grandes cadenas de establecimientos que tú notas que hay alguien a cargo de relaciones públicas. Porque a mí me llamaron, no voy a decir el lugar, porque es de aquí una tienda muy prestigiosa que está en Andares, para que se entienda. Y ahí notas quién la dirige. Porque a mí me llamaron una vez y me dijeron, señora, que perdone que la trataron a usted y que usted está muy descontenta con los empleados. Y yo le dije, no, 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 le dije a mí me han tratado de maravillas, fui y a mí me trataron. No es que tenemos una queja, no. Le dije, mía, no. Fíjate, me hablaron, a ver. Y ahí notas tú, dices, no, ahí discúlpame, está al pendiente de la... Fíjese, qué bueno que menciona eso. ¿En cuántos lugares hay buzones de sugerencias? Sí. Muchísimos. Sí. ¿Alguna vez los abren y leen las sugerencias? Yo creo que no. Para darle seguimiento a la inconformidad o al malestar o a la propuesta. Porque, bueno, de ahí podemos aprender de manera anónima quien quiera hacer alguna sugerencia o comentario o darle el nombre. Y hacer lo que hicieron en esta tienda de conveniencia que le llamaron. Darle seguimiento y decir en qué estuvo bien, mal, regular, hacer evaluaciones constantes del personal que está colaborando para saber si está dando la medida o no. No. Porque, bueno, por el mismo interés de quien dirige una empresa, una universidad, un gobierno, necesita saber la percepción que tiene el público de cómo se están manejando las cosas. Ajá. Porque a la persona le pueden decir que todo va muy bien y el último en enterarse que no está bien es quien está al frente. Entonces, es muy bueno hacer evaluaciones permanentes para saber la percepción que tiene el público del quehacer que estamos haciendo. Porque si no, los demás nos van a decir todo está bien, todo está bien, todo está bien y no está bien. Ay, no, pues está interesantísimo. Entonces, yo nada más, nos quedan unos cuatro minutos. A mí nomás me gustaría que repitieras, o sea, que las personas que quieran o que tengan la inquietud por hacer estos diplomados en la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo pueden asistir. Es con costo, sin costo, ¿cómo? Los diplomados tienen costo, los hacemos en las universidades. Ah, a ver, eso no hemos dicho. En este momento estamos iniciando. Háblanos de la academia donde está todo. En este momento estamos iniciando un diplomado en alianza con la Universidad Marista de Guadalajara, que está aquí en Loma Bonita. Son 100 horas, si tiene costo, hay que hablar ahí a la Universidad de Educación Continua. No hemos dado los teléfonos, ¿eh? O bien, si gustan comunicarse a través de la página, a través del Face, les puedo proporcionar el celular 333-400-2670, está abierto de manera permanente. O bien comunicarse a la Universidad Marista a Educación Continua, escribirnos a la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo en el Face. Y los temas, pues, son estos. También nos pueden marcar al 3165-7982 para darles informes acerca de las actividades que realizamos. Y la actividad a la que me gustaría invitar a las personas que nos están escuchando es el 29 de septiembre en la UNIVA a las 7 y media de la tarde. Vamos a tener una conferencia gratuita sobre los banquetes de Moctezuma. ¡Ay, qué interesantísimo! Y vamos a tener una degustación. Van a ver la cultura prehispánica. La cultura prehispánica, el ceremonial que ya utilizaba Moctezuma. Para el pescado que le traían de Veracruz, de indígena indígena. Con sus mensajeros. Claro, con sus mensajeros. Y, pues, de qué manera, cómo comían. Los cubiertos eran las tortillas, ya usaba mantel, ya usaba servilleta. Es decir, el que valoremos nuestra cultura. Y no estemos pensando en adoptar culturas extranjeras, porque lo que tenemos es muy valioso. El ingreso es gracioso. Los cibernales del castillo se asombra de que él se bañaba a diario. Figúrate tú. Sí. Cuando los europeos no se bañaban. Nada. ¿Y? Entonces, pues, ojalá que nos acompañen a las 7 y media, el 29 de septiembre, en el Aula Magna de la UNIVA. Vamos a tener una pequeña degustación de mezcal de productores de Jalisco, con unas tapas de productos prehispánicos, pues, que tenemos gastronómicamente hablando, muchos productos que aportamos a la gastronomía mundial, como el jitomate, el chocolate, el gris, el cacao. Y todo lo que tiene que ver con el aguacate, todos los chapulines, todo esto. Muchísimo hemos dado. Y vamos a tener, pues, una pequeña degustación. No tiene ningún costo. Ojalá que nos hagan favor de acompañarnos. Y entonces, para la academia, pero para inscribirte. Para inscribirse en la academia necesitan, primero, que los invite un miembro de la academia. Una vez que los invita un miembro de la academia, necesitan ser profesionistas, tener cuando menos 10 años en la docencia, porque a lo que nos dedicamos es a la investigación y a la difusión del conocimiento. Esa es nuestra misión. Y si reúne estos requisitos, se somete a la comisión de admisión, lo analiza la comisión de admisión y si ven que es un candidato porque reúne los requisitos, se somete a la junta de gobierno, se analiza el currículum, presenta un trabajo y entonces puede ingresar a la academia. Porque estamos tratando realmente de que no sea un club social, de que sea una asociación que se dedique a la investigación y a la difusión de la cultura. Porque a eso nos reunimos. Nos reunimos al café y a desayunar. Nos reunimos a ponernos de acuerdo en qué actividad académica vamos a realizar. Este, este, ahí no, vuelve a repetir, no seas mala, el que invitas a la de la cultura prehispana. Cómo no, con mucho gusto. Ay, ya nos vino el corte. Ya no vino el corte y no me resta más que darle las gracias a Dora Fafutis. Fue una entrevista maravillosa. Bueno, yo me enriquecí muchísimo. Agradeciendo a Arturo Cervantes en los controles, a Jessica en el teléfono y a César Paz en el video.